Antes de que Bella Porch creara y subiera el video de TikTok más popular en la historia de la aplicación con más de 498 millones de visitas al momento de esta grabación. Antes de que Bella Porch sirviera en la Marina de los Estados Unidos y circulara el rumor de que había matado a 5 personas. Antes de que Bella Porch tuviera más de 6.5 millones de seguidores en Instagram, más de 120.000 seguidores en Twitter, más de 150.000 suscriptores en YouTube y más de 37 millones de seguidores en TikTok al momento de esta grabación. Amigos, en este canal sabemos que a veces Internet, bueno, es un lugar un poco confuso. Por ejemplo, conozcan a Bella Porch, la sensación más reciente de Internet. Dependiendo del lado de Internet que más frecuenten, pueden tener sentimientos encontrados hacia el video más popular de Bella y puede que o se enamoren locamente de ella en un instante o que se pregunten cómo es que este video se volvió tan popular. Independientemente de cuáles sean sus sentimientos con respecto a este video en particular, es innegable que Bella Porch ha pasado de ser una completa desconocida a ser una de las personas de las que más se habla en el mundo. La cosa es que todavía hay muchas preguntas con respecto a quién es y cómo es que llegó a la fama tan rápido. Hay una conspiración de que un grupo secreto de millonarios la respalda o también se ha dicho que el algoritmo de Internet se rompió con ella y nos están presentando a la que será una de las más grandes celebridades del último trimestre de este año de locos. O puede que Bella simplemente sea una talentosa joven que se volvió famosa al crear el tipo de contenido que no sabíamos que necesitábamos. Porque el lip sync o la sincronización de labios con sonidos diferentes realmente resuena con la gente por razones sorprendentemente científicas. Pero ya les hablaré de eso en un instante. También hablaremos del tiempo que Bella pasó en la Marina de los Estados Unidos y hasta del rumor que circula de que mató a un montón de personas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Bella Porch antes de la fama. Este es un video que muchos de ustedes me habían estado pidiendo y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben qué hacer. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios o en mi Instagram de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Bella Porch nació el 8 de febrero de 1997 en algún lugar de Filipinas. Actualmente todavía se desconoce dónde fue que nació exactamente. De hecho, incluso el cumpleaños de Bella es algo medio secreto y confuso. Y el internet no está seguro de en qué año nació. El sitio web PopBuzz dice que Bella nació en el 2001, lo que significa que tendría 19 años. Mientras tanto, Famous Birthdays dice que su año de nacimiento fue 1997, o sea que ellos creen que tiene 23 años. Entonces, ¿cuál es más probable que sea el año correcto? Bueno, si yo tuviera que apostar me iría con Famous Birthdays. Y la razón es que... Bella tuiteó acerca de aparecer en Famous Birthdays, así es que supongo que le gustó lo que vio. Pero aquí está el problema. Si se fijan bien, pueden darse cuenta de que en la captura de pantalla de ese tuit dice que nació en el 2001, pero desde entonces Famous Birthdays ha cambiado el año a 1997. Entonces, ¿por qué creo que realmente nació en el 97 y no en el 2001? Bueno, el otro dato que sabemos con certeza sobre el pasado de Bella es que alguna vez fue miembro de la Marina de los Estados Unidos. Según sus redes sociales, esta foto fue publicada en Japón en 2017. Pero si realmente hubiera nacido en 2001, en ese momento solo habría tenido 16 años y para servir en la Marina de los Estados Unidos debes tener al menos 17 años. Así es que... ¿Es posible que le mintiera la Marina sobre su edad? Por supuesto. ¿Es posible que no se enteraran o lo ignoraran deliberadamente? Sí, pero lo dudo. Así es que creo que podemos concluir que realmente nació en 1997 y no en 2001, como se informa en algunos sitios web. Bueno, ya que quitamos eso del camino, sigamos con su historia. Cuando todavía era miembro de la Marina de los Estados Unidos, Bella fue mandada a Hawái, que es en donde se quedó después de haber dejado la Marina hace tiempo. Y donde vive actualmente. No está claro por qué dejó la Marina, pero una vez publicó un tuit diciendo que le diagnosticaron un trastorno depresivo mayor y un trastorno de estrés postraumático en 2017. Que fue justo cuando estuvo en Japón. Afortunadamente, Bella deja en claro que tiene un sistema de apoyo para ayudarla a superar sus momentos difíciles y supongo que este sistema de apoyo incluye a sus padres. Después de dejar la Marina y establecerse en Hawái, Bella necesitaba una carrera nueva. Y decidió convertirse en una influencer. Creó sus cuentas de YouTube, TikTok, Twitch y Twitter en un breve lapso de tiempo entre marzo y mayo de 2020. Aunque realmente tenía Instagram y Facebook antes de 2017. Una investigación de su URL de Facebook revela un dato interesante. La mayoría de las URL de Facebook terminan con el nombre de perfil. Y en el caso de Bella dice Taylor Nary. Sí, ya sé. Este video ahora se volvió un poco más confuso. Y si hacemos una búsqueda en Google de ese nombre, no arroja mucha evidencia en términos de material, pero en esta publicación de Instagram de 2018, se puede ver a Bella con su uniforme de la Marina y ahí se puede ver su apellido. Sí, no es Porch. Entonces creo que sí podemos decir que Porch no es el apellido de verdad. Así es que esta mujer escogió Bella Porch como el nombre que usaría en todas sus nuevas cuentas de redes sociales. Después de escoger un nombre, decidió que se enfocaría en contenido inspirado en videojuegos y muy pronto Bella estaba explotando en TikTok. ¿Por qué? Bueno, todo se debió a AIM2deB. Bella publicó ese clip en agosto de este año e inmediatamente comenzó a recibir muchas visitas. Después empezó a leer comentarios en donde básicamente preguntaban lo mismo. ¿Por qué esto tiene tantas vistas y likes? Y miren, yo no soy nadie para cuestionar este tipo de cosas y creo que para este punto ya lo saben. Porque sé que cuando algo explota es porque creo que realmente hay un mercado para ello. Lo que significa que encontrar este estilo de video extrañamente satisfactorio y adictivo de ver es comprensible en lo que a mí respecta. Y resulta que no soy la única que lo piensa. Craig Richer es profesor de ciencias biofarmacéuticas en la Universidad de Cheandoah. Estudió ASMR y otros fenómenos de internet y cree que los videos de bailes de caras, como los de Bella, ofrecen al espectador una sensación de alegría y el hecho de que Bella sea tan bonita aparentemente da alegría extra. Hablando con BuzzFeed News dijo Nos gusta mirar caras atractivas. Estos videos utilizan un nuevo efecto de cámara que mantiene la cabeza centrada para el espectador. La dopamina se libera fuertemente durante los momentos positivos de novedad, lo que nos mantiene concentrados e intrigados. Estos videos parecen combinar estos componentes en una experiencia singular para el espectador, lo que resulta en algo que es extrañamente satisfactorio. Entonces, ahí está. Se resolvió el misterio sobre cómo es que Bella Porch logró explotar y hacerse famosa en internet. Recientemente, el youtuber DevNoodles descubrió un vínculo bastante interesante entre Bella Porch y una empresa de marketing llamada Buzz Media. El correo electrónico de Bella en su perfil de TikTok tiene un correo que es bellaporch.buzz.media. Según Business Insider, muchos de los principales actores de la industria de TikTok utilizan Buzz.media, que es un grupo de comercializadores de contenido viral que tiene una relación exclusiva con Columbia Records para promover artistas y pistas en TikTok y otras redes sociales o plataformas. DevNoodles continúa señalando que Bella ha duplicado sus videos de lip-sync desde que tuvo éxito con M2DeV. Entonces, ¿una entidad corporativa puede ayudar a dar forma a la carrera y el material de Bella Porch? Bueno, posiblemente, pero para ser honesta con ustedes, realmente no veo en que se diferencia mucho del típico músico o actor quienes tienen agentes, managers, publi-relacionistas, productores y la lista sigue y sigue. Ser famoso es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Y se necesita gente para todo. ¿Bella está recibiendo ayuda? Probablemente. Pero si me preguntan, yo creo que eso la hace inteligente. Y bueno amigos, creo que con eso podría terminar el video de hoy, pero por supuesto que cuando encontremos más información acerca de esta mujer, lo actualizaré, porque así funcionan las cosas. Mientras más tiempo estés en internet, salen más cosas a la luz. Por supuesto que vamos a buscar más acerca de su tiempo en la marina y toda esa conspiración de que mato gente, que yo de verdad dudo, pero suena bastante interesante. Por lo pronto, yo me despido, pero síganme diciendo en la parte de los comentarios aquí abajito o en mi Instagram de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!